Bienvenidos a una entrevista con la regidora Janet Velázquez para Noticel. Bienvenida regidora a nuestro estudio. Muchas gracias por la invitación, yo feliz de estar aquí. Cuéntanos ahora qué andas haciendo después de que no te ganen los monstruos. Híjole, ¿por cuál empiezo? ¿Por la activación del sábado o por la campaña? Sí, parece que los vas a poner a quemar calorías este fin de semana, ¿no? Sí, este, invitarlos este sábado en punto de las 7 y media en Paseo Alcalde. Sacamos un reto que se llama que no te ganen tus carbohidratos, derivado justo de la campaña que no te ganen tus monstruos. Esto en un tema de motivarnos y buscar justo esta parte de tu partner, de tu tribu, para que te vaya acompañando a buscar la mejor versión de tu persona. ¿A quiénes estás convocando para este sábado? ¿Quiénes pueden participar? Todos. ¿En familia? En familia. ¿De preferencia a chavos? ¿Cuál es tu objetivo? No, realmente es todos, ¿no? Creo que a través del ejercicio le estamos ganando a un monstruo, que es el monstruo de la depresión. Dicen los que saben cómo te eleva la hormona de la felicidad de hacer el ejercicio. A través del ejercicio vas generando una disciplina en tu vida y lo que queremos hacer con esta activación masiva es justo eso, que busques a tu compañero para que juntos empiecen a buscar su mejor versión. Creo que tiene que ser, no es la competencia con la que tienes en las revistas o en las películas o con la que tienes a un lado o atrás, siempre la competencia tiene que ser con el que tienes en el espejo. Contigo misma, contigo mismo. Es correcto, que es contigo mismo. Y qué mejor si lo haces con alguien, tu amigo, tu mamá, o sea, esa persona que te inspira para buscar esa versión. Y creo que ese es un camino de seguirle ganando a nuestros monstruos. ¿En dónde será el punto de encuentro? Platícale de audiencia. Paseo Alcalde, esquina Independencia, 7.30 de la mañana. Va a estar padrísimo. La verdad es que lo estamos organizando con mucho corazón, con mucha pasión, creyendo que uno puede hacer la diferencia. No necesitas a los demás. Es tú empezar para hacer la diferencia. ¿Requisitos para participar y cómo va a ser la dinámica? Sí, llévate tu toalla, para que te seques el sudorcito, tu tapete. Sí va a haber hidratación, pero nunca está de más de que te puedas llevar. Como buen deportista que cargues tu botecito de agua, ¿no? La intención también ese día es que se viva como una fiesta, un momento de alegría y vamos a tener ahí unas sorpresitas, unos ordeos también. Y la dinámica, ¿quién la va a encabezar? ¿Serías tú? ¿Serían algunos invitados del entrenador? Sí, sí. ¿O es parte de la sorpresa? Parte de la sorpresa, pero empiécenlo a seguir. Esto lo empezamos a hacer hace cuatro semanas. Empezamos a hacer activaciones online con Majo. Es una chava influencer feed de Puebla. Nos empezamos a estar conectando los jueves, invitándole a la gente a que empezaran a buscar esta versión, ¿no? Que el tema del tiempo o la parte económica, que no fuera un pretexto. Hay muchas actividades a través de Comú, de CODE, que existen y que no tienes que desembolsar, pues sí, económicamente. Y entonces empezamos a hacer estos en vivo los días jueves. Ella es la que viene desde Puebla para estar con todos ustedes. Aparte que está guapísima Majo. ¿Primera aliciente para algunos? Exacto. ¿Alguna aliciente para los solteros, por favor? Aclaremos ese punto. Majo está guapísima. Y también está Judas, que si lo buscan también así en Instagram, Judas Fit. Es otro entrenador muy reconocido aquí en Guadalajara, que ellos dos van a estar en la batuta de estar haciendo estos ejercicios y ponernos en forma. Muy bien. Y esta actividad tendrá continuidad después en las escuelas. ¿Cómo has venido trabajando el que no te ganan los monstruos o cuál es la idea? Sí. Esta actividad la vamos a seguir llevando cada jueves en diferentes colonias. Vamos a estar trabajando primeramente la zona oriente, porque realmente así empezó. La gente nos describió de, oye, ¿por qué no lo haces? Yo vivo en tal colonia y te queremos aquí, ¿no? Y entonces la campaña la empezamos a desdoblar. Entonces, sí, todos los jueves nos van a estar viendo. Ya empezamos el jueves de la semana pasada. Estuvimos en Analco. Y ya esperen lo que estamos preparando para el aniversario de la campaña que no te ganan tus monstruos. Es algo que va a estar muy padre. Que después venga este día. Fíjate que nos hagamos un balance de que no te ganan los monstruos. ¿Cómo vas con esa campaña? ¿A cuántas escuelas has ido? ¿Cuántos chavos has tocado? ¿Cuántos corazones has movido? Fuimos a 15 escuelas. 15 escuelas fueron las que pudimos asistir. Hoy lo que hicimos también con esta campaña es que ahorita está abierta una convocatoria para que nos hagas la canción justo de la campaña que no te ganan tus monstruos. La dinámica es muy fácil también. Es que mandes tu canción al correo de Janet Velázquez Sedano a través de nuestra página. ¿Letra o ya grabada? Sí. ¿Cómo sea? Sí, como sea. Si tú tienes la letra, pues bueno, lo ideal es que lo hagas con tu banda, ¿no? Pero si eres solista, también no hay bronca que nos la mande. Ya nos llegó una de una chava que está preciosa la canción. Ella, solista, o sea, la grabó y está muy padre. Y sí hay premio. ¿A dónde hay que enviarla? A Janet Velázquez Sedano a través de nuestras páginas, la página o a través de Instagram. Lo pueden mandar, la canción. ¿O también a través de Noticel la pueden enviar? También a través de Noticel. Sin problema, ahí tienen mi número también y lo pueden hacer a través de Noticel. Los premios son, el primer lugar va a ser la canción, una de su autoría grabada de manera profesional. Obviamente la canción que no te ganan tus monstruos, una sesión fotográfica, el video de la canción también y un viaje a la playa. Todo pagado por cinco días. Ese es el primer lugar. Ese es el primer lugar. El segundo lugar es la grabación de la canción y el tercer lugar es una sesión de fotografías de manera profesional. Pero es que hay muchas sorpresas con esto. En noviembre ya les diremos en dónde los finalistas o los tres primeros, dónde cantarán estas canciones. ¿Cuál es la fecha límite para enviar sus propuestas de canciones? 27 de agosto. Así que córranle, por favor. Todavía están a tiempo. Y tu balance de tu campaña, que no te ganan los monstruos. Híjole. Con los tapatíos, trabajando con los chavos tapatíos principalmente. Sí he empezado esta campaña con jóvenes, pero realmente no es una campaña dirigida nada más para jóvenes. Que no te ganen tus monstruos es una campaña dirigida para todos aquellos que tienen algún tipo de monstruo, ¿no? Depresión, miedo, bullying. Creo que en nuestro balance diríamos que tenemos que hacer mucho trabajo por el tema de la salud mental. Al volvernos mucho más sensibles o mucho más empático, al ver cuando alguien está pasando por un periodo de depresión, ¿qué les aconsejaría? No lo minimicen. Porque nunca sabes qué está pasando en la cabeza de esa persona que está viviendo ese proceso. Y también es decir, todos tenemos monstruos. Los monstruos no solamente es del sector de los jóvenes. ¿Por qué empezamos ahí con los jóvenes? Porque creemos que si empezamos trabajando desde nuestros niños, nuestros jóvenes, tendremos adultos sanos mentalmente. Y también porque las estadísticas del Inegi nos reflejan que después de la pandemia hubo un crecimiento también entre, por ejemplo, suicidios entre jóvenes desde los 13 hasta los 24 años más o menos, ¿no? Sí, sí hubo un incremento después del COVID fuertísimo en los jóvenes. Pero te voy a decir algo. No me voy con las estadísticas. Porque si nos fuéramos con las estadísticas, habría alguien que dijera, no vale la pena. ¿Por qué luchar por ellos cuando a lo mejor las estadísticas te pueden decir que nada más es uno? Pero eso es porque alguien lo apuntó. ¿Y qué tal si no lo apuntaste? ¿Y qué tal si no lo registraste? ¿Y qué tal si no expusiste que estabas así? Sí, porque esos son números que marcan el final de alguien que está en depresión, pero durante y el proceso. Es que estamos haciendo, no solamente autoridades, ¿no? Los papás, los maestros, ¿tú qué estás haciendo contigo mismo? Entonces lo que queremos es justo visibilizar que el tener monstruos no te tiene que dar miedo de decirlo. ¿Cuánto tiempo llevas con tu campaña que no te ganan los monstruos? El primero que hicimos fue en octubre. Vamos a cumplir un año. Y en este proceso y en este contacto con la gente a través de esta campaña, ¿cuál es para ti el monstruo más grande que enfrentas o que has encontrado entre la gente de Guadalajara? Depresión. Déjenme platicarles la historia de alguien que esta parte ha sido muy fuerte. Una chavita, 15 años, es el escudo humano entre su papá y su mamá. Así tal cual, es el escudo humano que cuando le va bien la mandan a la escuela sin comer. Cuando le va bien, cuando no, ella se queda en la cama junto con su mamá golpeada. Estas son las historias que nos ha tocado escuchar en que no te ganen tus monstruos. Si estamos buscando el tema de todo el apoyo psicológico para poderles dar estas herramientas a estos chavos, ¿por qué hicimos el reto que no te ganen tus carbohidratos? Es justo decirles, a ver, hay otras herramientas donde podemos ayudarnos a través del ejercicio, a través del deporte, a través de las artes, a través de la pintura, a través de la lectura, escritura. En fin, el tema es que sientan que hay esperanza de que su situación puede caminar. Estamos buscando también el apoyo. O sea, si tú eres un psicólogo y te enamoras de este proyecto, por favor, tenemos un espacio para ti que no te ganen tus monstruos. Se ha convertido también en un espacio de buscarles padrinos a nuestros niños. Hoy ya encontramos de otra historia de otra chavita. Ella ha intentado suicidarse cuatro veces. Su mamá no sabe que ella ha pasado por esta situación. Sí, decidió dejar de hacerlo porque se lo prometió a alguien. Pero al final sigue dañándose porque lo cambió en un tema de bulimia y anorexia. Está pasando ese proceso. Entonces, a ella, justo la semana pasada, ya se estaría informando, ya le encontramos un padrino, que él es un guionista. A esta chavita le gusta escribir, ¿no? Entonces, vamos a tener el acercamiento con él, pues para proponerle a ella que él puede ser su padrino y lo que escribe, ir trabajando en esos monstruos. También hay una línea de atención que estás promoviendo. Sí, es súper importantísimo. Recuérdales porque es otra vía para que busquen ayuda, ¿no? Sí, 075 es el teléfono que tienen que tener a la mano. Cuando vean que alguien está entrando en una crisis o tú mismo, 075 puede ser la diferencia en tu vida. ¿Qué temas pueden tratar ahí o platicarles? Violencia intrafamiliar, depresión, bullying, adicciones. Es una línea de salme directamente de gobierno del estado de Jalisco. Sí. ¿Y el monstruo de las adicciones? ¿Qué tal ha sido topar con él en este recorrido por Guadalajara? Te das cuenta, eso sí te das cuenta, que no se abren tanto ahí los chavos en el de las adicciones, ¿no? Porque esos ahí lo toman todavía como, estoy joven, la marihuana, el alcohol es parte de la fiesta. Creo que ahí todavía no están tan conscientes que por eso no lo ven ellos como un monstruo. Como un monstruo. Ahí lo ven como, pues ese es mi amigo el chido, la verdad, el divertido. Creo que cuando ya estás en otra etapa de tu vida y ya te das cuenta, o ya pasaste por ciertas cosas por el tema de las adicciones, es cuando te das cuenta que tiene un monstruo. Si no, realmente no es un monstruo, es su amigo el chido. Pero que sabemos que, bueno, ese monstruo lo único que te señala es que te estás evadiendo de realidades que estás viviendo. Y si no lo tratas a tiempo, pues bueno, ese monstruo va creciendo más. Bueno, pues entonces por lo pronto, el próximo sábado los invitamos a acompañar a la regidora Janet en el Paseo Alcalde. Ocho, un punto de la mañana, siete y media de la mañana, para tratar de quemar ahí carbohidratos y calorías. ¿Ropa deportiva cómoda? Sí, por favor. Y los esperamos en una próxima entrevista. Con toda la actitud, con toda la actitud que llegue, ¿no? De divertirse, de este, de generar esta sinergia de alegría. Nada más. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.